En el corazón de nuestra tierra, origina Belén FM, noventa y cinco punto tres, H doble K cincuenta y cinco, Emisora Comunitaria de Belén de Umbria, transmitiendo para el occidente de Colombia. Es tu voz, es tu música. Aquí se inicia el espacio publicitario. No te muevas. Sándalos Sport, el almacén más grande de calzado en Belén de Umbria. Contamos con la mayor variedad de estilos en tenis, botas y sandalias para toda la familia. Premiamos nuestros clientes con unos sequios.